hay un vídeo de una luz en el cielo esto es en españa es bastante extraño porque es bastante lento no parece ser la caída de un meteorito es una extraña luz que aparece en valle de trapaga en españa están investigando el autor es reciente el vídeo ya que se está compartiendo en este caso lo estamos dando a conocer pero todavía no tenemos más información al respecto sin embargo lo que se graba es bastante curioso bastante sorprendente por la forma tan lenta en caer y también la estela de luz que deja vamos a ver ese vídeo escuchen con atención también este vídeo ya que yo noté de que en el fondo se escucha un sonido como lo que le llaman las trompetas del apocalipsis a lo mejor es un sonido común en la zona donde se encuentra la persona grabando este vídeo pero en el fondo se escucha algo que no sé si ustedes puedan reconocer lo digo por si pueden reconocerlos era bueno también y que lo digan para tenerlo en cuenta en caso de que eso sea ya que también se escuchado esos sonidos en el cielo que tienen más o menos ese tono o ese sonido que se escucha al fondo de este vídeo entonces si tienen audífonos igual puede escucharse mucho mejor vamos a reproducir este vídeo y vean lo que sucedió en el valle de trapaga en españa pero tú estás viendo eso se parece mogollón al del otro día a ti Mira, suelta movidas Suelta bolitas O algo La paranoia No sé, es bonito No, sí, bonito sí es, ¿no sabes? Pero 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 no es normal No sé, claro, bonito, precioso Sí, va súper lento, tío Ahora Va cayendo súper lento No Bueno, pues no te creas Esto que ha caído tan lejos Mira Se queda encendido Y la hostia Pero qué locura es esta Mira, se parece un dragón ¿Y un alien? ¿O qué cojones es eso? Mira Mira, yo no sé si esto es una tomadura de pelo O qué pasa aquí Pero Menuda movida Pero tú estás viendo eso Ese es el video Eso lo compartieron en el grupo de astronomía Donde me encuentro Con Fernando Correa Donde la persona que lo envió Está en otro grupo Donde Donde compartieron ese video Entonces le está preguntando A la persona que lo compartió En el otro grupo Para saber Si él mismo lo grabó O fue alguien más Para saber la fuente Y la posibilidad hasta De hacerle la entrevista Ya que es Algo que por lo que dice en el audio No es la primera vez que sucede No sabemos si hay otros videos anteriores En este caso solamente se sabe eso No se sabe más Nada más se sabe de dónde es Por lo que ponen Lo que se ve en el video Y se vaya de otra paga España Y también la hora Que es en la madrugada Pero no dice la fecha Y eso es lo que se necesita Siempre que graben algo Bueno es que también es complicado Yo si lo pude hacer Porque bueno Me acordé Cuando graben algo extraño En digamos Algo que está sucediendo en el cielo Digan la fecha De que se está escuchando algo O estamos viendo aquí Un objeto extraño Estamos a 27 de enero de 2021 Son las 9 No sé Digan la fecha y la hora El lugar también es muy importante Para Esa le da más Confirmación al video Más Que sea real Porque a veces Hay videos pasados Que a lo mejor no son muy conocidos Que lo ponen como actuales Y Nadie dice la fecha Nadie dice el lugar Nadie dice Gran Gran cosa Entonces si dicen la fecha Es algo muy importante Para saber que es reciente Sobre todo si es La persona que está grabando Algo que está sucediendo En el momento Muy importante que lo hagan Si se acuerdan En caso de que graben algo Para confirmar Le da más veracidad al video Tanto porque se escucha A la persona que lo está grabando Está escribiendo Lo que estamos viendo Y está diciendo la fecha Entonces sabemos que es reciente O a lo mejor Que no está reciente Pero sabemos Con más exactitud Donde, cuando A qué hora Sucedió Eso es muy importante Porque este video No mencionan Ni siquiera El sonido de fondo Que no sabemos Si es algo común En la zona Pero si ya está En la madrugada No deberá haber un sonido Como ese Y lo que están viendo Pues también Están escribiendo Como lo han visto Incluso diciendo Que es como La vez pasada Pero aún así Necesitan decir la fecha Porque a lo mejor Un video que lo graban Y después editan Después Que fue a tal hora O a tal fecha Como ya está editado También No se sabe muy bien Si efectivamente Ese video fue Con esa fecha Porque fue editado Posteriormente Es mejor que lo digan Si están grabando algo Digan Estamos en tal lugar A tal hora Y tal fecha Para poder Darle más Para verificar mejor Lo que es un video Una evidencia Ese de aquí Es bastante interesante No lo había visto En otro lugar Lo acaban de compartir En el grupo De astronomía De Fernando De Fernando Correa Donde estoy Donde ese video Fue de otro grupo Donde lo compartieron Ahí mismo Entonces se está Investigando Lo que está sucediendo Más adelante Se informa Se sabe más Quién es el autor Se le puede hacer Una entrevista Seguramente Lo llevará a cabo Fernando Correa En su canal de YouTube O incluso A lo mejor Lo pone En Telazteca Sobre todo Que es donde Lo han invitado En cápsulas Para dar a conocer Ciertos temas O en su programa Porque también Tiene un programa En un canal de cable Entonces ya veremos Si más adelante Hay más información Y lo pueden dar a conocer Lo voy a poner de nuevo Para que lo vean Lo escuchen Si tienen audífonos Para que Porque en el audio En el fondo Se escucha un sonido Y es lo que Yo noté Pero en el video Jamás lo menciono Entonces no sé Si es Algo común En la zona De ese sonido Durante la madrugada O si efectivamente Ese sonido Tiene algo que ver Con lo que estamos viendo Con qué será Es que no es estrella fugaz No es un meteorito Porque es muy lento La velocidad En la que viajaría Se tiene que ver En dos o tres segundos Máximo Por la velocidad Que lleva Un objeto Que está Más allá De la atmósfera Terrestre Y está entrando A la tierra Y se desintegra Cuando se trata De un objeto Como un asteroide Pero en este caso Tarda demasiado Incluso cuando va pasando De arriba hacia abajo Se ve Una estrella al fondo Con varios Varios los detalles Que se ven en el video Y bueno Aquí se los pongo De nuevo Por si quieren opinar Sobre esto Que sucedió En España Vamos a verlo De nuevo Y escucharlo Pero tú estás viendo eso Se parece Mogollón Al del otro día Tío ¡Gracias! Mira suelta movidas Suelta bolitas O algo ¡Guau! Una paranoia No sé Es bonito No, sí Bonito sí es ¿No sabes? Pero 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 no es normal No sé Claro Bonito Precioso Sí Va súper lento Tío Ahora Va cayendo Súper lento Mira Bueno Pues no te creas Esto que ha caído Tan lejos Mira Se queda encendido Y la hostia ¿Pero qué locura es esta? Mira Se parece un dragón Y un alien ¿O qué cojones es eso? ¿Mira? Mira Yo no sé Si esto es una tomadura De pelo O qué pasa aquí Y bueno La forma de dragón Como menciona De la estela Que dejó Esa luz Después Abra la toma Se ven muy impresionantes Estas imágenes Y bueno Si hay más Información sobre este video De quien lo grabó Cuando fue Si es reciente O tiene más tiempo ¿Qué en verdad sucedió? En donde dice El video El valle de Trapaga En España Por el acento De la persona que habla Sí es de España Seguramente Pero También para confirmar Los datos Y ojalá La persona que lo grabó Acepten la entrevista Para que sepa Más datos Sobre esto Su experiencia Que es lo que Observó Que lo que vio Ya lo ha visto Anteriormente Por lo que menciona En el video Pero bueno Eso lo veremos Más adelante Sobre todo Si se encuentra El autor De este video ¿Qué es lo que sepa? 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 ¿Qué es lo que sepa?